Buenos días, ha vuelto fin del morning gonna age Hasta un día te veo en la cama y ya sé que es un buen día Me voy a la calle, veo al camino Ratea un rato y vamos a tomar un buen vino Seguí caminando, paseo ahumada Se acerca ese pato con fea mirada Le dije pato malo, tu cara no me asusta Tú estás jofeo, no me gusta, no importa No te quiero ver, chihuahua Loco, prefiero una mujer, mejor voy a ver a mi homeboy rulo Llego a su casa y veo el tremendo culo Digo, ey, culo, ¿qué te está pasando? Las ganas de comer se te están quitando Tu cara está más flaca, tu pelo más largo Hay algo que te pasa, ¿quién te está matando? Y yo, wake up hermano, no te quedes tirado Que te pueda hacer daño, mejor ven Vamos a bailar, busquemos al pepino y empecemos a tocar Dale, 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 más bien que te pares Yo soy agresivo, instinto de animales Saco una pistola, mato funerales Y mato sin parar, otra víctima Tengo sueño, voy a descansar Es un nuevo día Veo una tipa junto al sol, entra escondida Voy por la calle tal como sale Me asomo por la ventana Una mujer envuelta en una blanca sábana La mato en homo, sí, ya no lo sé Tal vez sea una buena idea Veo un hombre, tal vez ya no lo sea Ayúdame, dime qué hacer El cielo negro cae, la vida se me sale Tal vez te va a cambiar Serle fiel a la vida Y conformarme con un altar Y a los muertos alimentar Con un corazón de sandía En el fondo de las nepas negras Nace el nuevo día Masca, masca la sandía Verde por fuera, roja por dentro A que tú no sabes lo que es Y yo si sé dulce Es como juega mi lengua en el café Bañada en el fuego Placheado de la taz de sed Corazón de sandía Muéstrame el sabor de la vida Comunicación de coral Y ya no, 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 ya no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video